Yo no quiero más complicación la vida me traicionó Yo no quiero más complicación la vida me traicionó Yo la quería, ella también a mí Yo la quería, ella también a mí Y en un momento importuno ella se marchó En un momento importuno ella se marchó Y se fue No quiero complicación No quiero, no quiero complicación en mi amor La vida me traicionó La vida lo que me ha causado es dolor No quiero complicación Yo no quiero piedra en mi camino La vida me traicionó Haría que pueda derrumbar mi destino No quiero complicación Yo te lo repito y te doy la razón La vida me traicionó Para que no vuelva a suceder la situación No quiero complicación Ay cariño, tampoco quiero que llores La vida me traicionó Estamos conversando, no te me enojes No quiero complicación En un momento inoportuno te marchaste La vida me traicionó María y el corazón me destrozaste Que dilema Que dilema Agarró la rumbo Con la orquesta Gozando Voy a lo mío No quiero nada de complicaciones No vuelvo a pasar mal las situaciones No quiero complicación Igual tampoco quisiera causarte dolor Yo no quiero nada de complicaciones Cariño, por favor no te me enojes No quiero complicación Expreso mi perdón, te lo juro en canción Yo no quiero nada de complicaciones Yo que te he entregado a chocolatitos y flores No quiero complicación Pero a pesar me pusiste presión Yo no quiero nada de complicaciones Yo lo que quiero cariño es que lo nuestro funcione No quiero complicación Poesión En el amor lo que he tenido es traición Ahora Ricky Exclusivo No quiero complicación No quiero complicación Señor del Cielo, te estoy suplicando La vida me traicionó Ayúdame, no quiero pasar más traición Gracias